Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica García, especialista en Feng Shui y decoración de interiores. El día de hoy les voy a hablar de cómo activar la armonía y la prosperidad en tu hogar. Y bueno, pues lo que nosotros si queremos traer abundancia y prosperidad en nuestro hogar, es muy importante utilizar el elemento agua. ¿Qué vendría siendo el elemento agua? Pues pueden ser las fuentes, las peceras, todo lo que viene siendo tonos azules representan agua. Entonces vamos a nosotros utilizar lo que viene siendo la brújula para ver y ubicar en nuestra sala comedora, en nuestra planta baja, cuál viene siendo el punto cardinal sureste. El sureste, si queremos incrementar nuestros ingresos, que nos lleguen nuevas oportunidades de dinero, debemos de estar activando en nuestra sala y el comedor el punto cardinal sureste. Entonces vamos a ubicarnos tanto en el tau de nuestro hogar que viene siendo el centro y vamos a ver hacia dónde nos queda el sureste y vamos a estar colocando ahí una fuente, una pecera o también podemos estar pintando alguna pared en color azul. También los espejos nos ayudan y nos dan la sensación de tener una ventana dimensional para que el dinero se esté ampliando en nuestra vida y también nosotros utilizar el poder de los decretos. Siempre tener el decreto y la confianza de saber que el dinero nos llega de manera constante, en abundancia. También decir el dinero es mi amigo, es mi aliado y todo el dinero que siempre llegue a nuestras vidas, tener siempre la confianza de que se nos va a multiplicar y nos va a llegar de manera constante y en abundancia. Los invito, yo estoy aquí en Nike, a que nos sigan en nuestras redes, tanto en YouTube, que se inscriban a YouTube y también en el Facebook. Es un placer saludarlos y bueno, los espero próximamente. Gracias.